Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, luego de todos los rumores que afirmaban que Ana Claudia Talancón y José María de Tavira se habían casado en secreto, finalmente nos encontramos al actor. Y vean, ¿qué dice de esto? ¿Se casaron o no se casaron? ¿Nos das detalles? Ándale, José María. Por fin y en exclusiva para no lo cuentes, el actor José María de Tavira nos cuenta si es verdad que se casó con Ana Claudia Talancón en la India y ya son marido y mujer. Es verdad, es rumores, es casi lo mismo, que es una verdad. No, no, sí, estamos muy contentos, vivimos muy contentos juntos, estamos muy felices y nada. Ya sabes que no nos encanta hablar de nuestra vida personal, pero sí les puedo decir que estamos muy contentos y muy felices. ¿Hay anillito de la India o de plata o de...? No, no cargo anillo ni nada. ¿Es una ceremonia muy a onda hindú o qué onda? No, no, nosotros no somos ortodoxos, entonces no creemos en la ortodoxia ni en cómo tienen que ser las cosas. Por lo tanto, la pregunta es un poco rara porque no nos basamos en los programas que tiene que llevar la gente, sino que somos muy genuinos y nos consideramos una pareja muy junta, con mucho futuro. En ese futuro visualiza hijos junto a su amada Ana Claudia Talancón. Algún día, algún día. Por el momento. Por el momento. Sobre el comentario que hizo el famoso futbolista Javier Hernández, el chicharito, hace tiempo, donde aceptó que Ana Claudia Talancón era su amor platónico, no causó celos en el actor. No, celos no me da, me da orgullo. No, yo soy una persona muy segura, muy tranquilo. No, me da orgullo, me da orgullo que el chicharito diga eso. Por lo que no dejó de invitar al futbolista a que un día forme parte de las carreras a favor de la fundación, aquí nadie se rinde, la cual apoya a niños que padecen cáncer. Lo poco que sé me parece que inclusive hubo un vínculo con la fundación para tratar de ayudarlo. No estoy seguro si se pudo o no se pudo, pero sé que tiene muchas ganas de apoyar a la fundación. Y como cada año, se realizará la carrera de 3, 5 y 10 kilómetros en apoyo a la fundación, donde su ya esposa Ana Claudia es la más interesada en seguir apoyando a los niños que padecen cáncer, por lo que el actor no dejó de extender dicha invitación. Este 27 de mayo es la quinta carrera de aquí nadie se rinde. Va a ser en Ciudad Universitaria a las 8 de la mañana. Si están interesados en participar, hay que registrarse en la página de www.asdeporte.com. Tiene un costo de 250 pesos para adultos y 130 para niños. Y todo ese dinero va destinado a apoyar a los niños con cáncer. ¿Famosos que van a correr en esa carrera? Sí, viene Francisco Sea, viene Ana Claudia Talancón es la vocera oficial y ahí va a estar. ¿Tú también formas parte de todo? Yo también formo parte de Marta Higareda, viene Luis Gatica, viene Carlos Hermosillo, Jorge Campos. O sea, de que va a haber gente. De que va a haber gente, va a haber gente. Para No Lo Cuentes, Chabel y Huerta, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.